Que es política y que es personal de la unidad de España, la soberanía nacional, lo que sea España lo deciden todos los españoles y también la igualdad de todos los españoles, sean quienes sean, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. Que sin ley no hay democracia. Por tanto, en este asunto concreto, las posiciones, como todos ustedes saben, pues son distintas, son diferentes. Lo que queremos, lo que sentimos, lo que vamos a defender y desde luego la necesidad de hacer cumplir la ley porque, repito, sin ley no cabe hablar de democracia.